Soy Diego Golombek, soy investigador superior del CONICET y profesor de la Universidad de San Andrés y soy cronobiólogo. Estudio el sueño y los ritmos circadianos. Argentina tiene una deuda de sueño. Sí, le debemos horas al sueño. El consenso lo que se recomienda es un mínimo de 7 horas nocturnas para adultos, 8 horas para adolescentes y un mínimo de 9 horas para niños y niñas. Las malas noticias es que estamos por debajo de eso. Y no podrás decir, pues, dormimos poco, lo recuperaremos con una siesta o el fin de semana. No, no lo recuperás. Si la falta de sueño es crónica, no se paga el fin de semana con una siesta. ¿Sabés cómo se paga? Con salud. ¿Qué pasa si no dormimos bien, dormimos poco, dormimos a 10 horas? Un montón de cosas. Obviamente vas a estar somnoliento, vas a estar con sueño, pero también vas a estar de mal humor porque el sueño afecta el estado de ánimo. También te va a costar concentrarte, prestar atención, vas a estar menos productivo y vas a tener más accidentes. Y eso no es lo peor de todo. Te vas a enfermar más. El sueño fortalece el sistema inmune, fortalece el sistema cardiovascular, hace que estemos bien de salud. Y una más, si no dormís bien, engordás. Sí, el sueño afecta al metabolismo. El dormitorio ideal tiene tres características. Tiene que ser silencioso, oscuro y templado. ¿Qué quiere decir templado? Para dormir bien, la temperatura del cuerpo tiene que bajar de a uno a dos grados. A veces, nuestro reloj biológico no está de acuerdo con nuestra vida. A veces, para nosotros es de día y para el mundo es de noche, o al revés. O tenemos que trabajar o estudiar a la noche, o dormir durante el día. Y le cuesta mucho al reloj que tenemos en la cabeza saber qué hora es y estar bien sincronizado. Hay una serie de consejos para mejorar esto. Lo ideal para sincronizar el reloj es exponerse mucho a la luz de día e, idealmente, estar en oscuridad durante la noche. Hacer ejercicio durante el día. Separar el horario de la cena del horario de irte a dormir. No cenar tan pesado. Esto es difícil en Argentina. Cenamos tarde y pesado. Si pudiéramos adelantar un poquitito el horario de la cena y hacerla más liviana sería mucho mejor. Aún así, ¿qué pasa si trabajas de noche o en turnos rotativos? Tienes que hacer un esfuerzo por adaptarte a ese ritmo. Por tratar de ser un animal nocturno mientras dure ese turno de la noche. Y tratar de dormir lo más que puedas de día. Lo ideal es apagar las luces, a la noche tenerlas prendidas cuando trabajas o estudias, y durante el día dormir. Tu cuerpo te lo va a agradecer. Ya sabemos que tenemos un reloj biológico, un pedacito de cerebro que mide el tiempo y le dice al cuerpo qué hora es. Pero no marca la misma hora en todas las personas. Los adolescentes son típicos búhos. Hacen todo más tarde y uno piensa que es cultural o moda. Sí, hay mucho de cultura, pero se monta sobre una necesidad biológica. El reloj biológico le dice, tirate hasta más tarde. El problema es que al día siguiente el colegio secundario empieza muy temprano. Nosotros hace mucho que estamos pregonando por un retraso cortito en el horario de inicio de las clases secundarias. Eso va a ayudar a que los chicos falten menos, se enfermen menos y tengan mejores notas. Hay dos enemigos principales del sueño, dos amigos del insomnio. El primero es el estrés, la ansiedad. Todo lo que vos puedas hacer por bajar el estrés, meditación, respiración, música suave, leer un libro en papel, bajar las luces, por supuesto, bienvenido sea. El segundo enemigo es la luz mala. Y la luz mala no es la que está en el campo allá lejos. La luz mala es la que todos nos llevamos al dormitorio. Todos dormimos con una pantalla cerca, sea el celu, la tablet o la tele. Esa luz LED de las pantallas tiene un color, una longitud de onda que estimula máximamente el reloj biológico, le dice que es de día y vos seguís de largo. Al día siguiente hay que levantarse, comprimiste el sueño y vas a estar hecho un sombra. Gracias. 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 Gracias.